¡Ahora de los que quieran! ¡Me pido a los guerrillas! ¡No se basen! ¡Vamos a los guerrillas de la calle! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Vamos a los guerrillas! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Rejue la fiesta en adelante! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Vamos con los que chiquillos! ¡Suscríbete al canal!